¿Sabes de quién es esta firma? Sí, efectivamente, de Albert Einstein, quien muere el 18 de abril de 1955, un mes antes de celebrarse un aniversario de la independencia del Estado de Israel. Einstein, de origen judío, vivía en Princeton, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Una faceta de la vida de Albert Einstein es su liderazgo pacifista internacional. Él fue uno de los impulsores de la creación del Estado de Israel, pero también impulsor de una convivencia pacífica, proponía que convivieran en paz tanto palestinos como israelitas. Es curioso que esa mañana de su muerte escribía un discurso que pronunciaría para la televisión israelí en conmemoración de su independencia. Discurso que no llegaría a pronunciar. Albert Einstein falleció el 18 de abril de 1955 en el Hospital de Princeton, en Princeton, Nueva Jersey. Tenía 76 años. La causa de su muerte fue la ruptura de un aneurisma aórtico abdominal, una condición que le había sido diagnosticada previamente y para la cual se había rehusado a ser operado, diciendo, En la mañana de su muerte, Einstein estaba trabajando en un discurso para un programa de televisión que conmemoraba el séptimo aniversario de la independencia de Israel cuando comenzó a sentirse mal. Fue llevado al hospital, donde falleció temprano en la mañana del día siguiente. Gracias por ver el video.